Así es, efectivamente, necesitamos tener una mejor oferta política para que a partir de ahí los ciudadanos también podamos escoger entre mejores candidatos. Estimada Karina, igualmente, muy buenos días, buenas tardes, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Efectivamente, el sistema electoral ha emitido hace unos minutos un comunicado en el cual básicamente ha reconocido o ha replanteado, en realidad tendríamos que precisar, su posición inicial. Recordemos que los titulares, los organismos del sistema electoral estuvieron la semana pasada, el día jueves, en el Congreso de la República, dando su posición respecto del recorte de mandato y adelanto de elecciones y planteaban, pues, inicialmente el respeto irrestricto a este plazo que está establecido en la normativa electoral que habla de estos 270 días o nueve meses. Entonces, el sistema electoral hoy día ha emitido este comunicado en el cual reconoce que excepcionalmente, extraordinariamente se podría realizar en un proceso electoral en menor tiempo al previsto en la ley, aunque también ahí señalan de que ello pondría, aunque lo colocan también en condicional, o sea, no aseguran, no aseveran, pero podría, dice esto, poner en riesgo las primarias y otros hitos, otros plazos electorales. En definitiva, entonces, pues, los organismos del sistema electoral están reconociendo de que sí es posible realizar tal vez elecciones en plazos más ajustados, atendiendo precisamente, por un lado, al clamor de la ciudadanía, pero también a la situación misma en la cual nos encontramos. Muy bien, entonces, esto viene acompañado de que las primarias no se podrían realizar. ¿Para qué sirven las primarias? Ese es el cambio que se ha venido pidiendo, ¿no? Dejar de lado las primarias, nunca las hemos hecho, ¿no? Pero era un cambio importante. ¿Para qué servían las primarias? A ver, efectivamente, en el año 2019, producto de una reforma político-electoral, se introducen, se establecen las elecciones primarias en nuestros procesos electorales. Y como bien lo señalas, Karina, hemos tenido procesos electorales posteriores, elecciones complementarias, elecciones congresales extraordinarias del 2020, las generales 2021, y ahora las regionales y municipales 2022, y no se han aplicado las elecciones primarias. Hemos tenido elecciones internas en estos últimos procesos electorales. Se planteaba inicialmente, pues, de que se apliquen estas elecciones primarias, en estas eventuales elecciones generales que se estarían convocando, pero, reitero, a partir de ese comunicado y también de un pronunciamiento que hace unos minutos ha dado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, pues, señalan de que adelantar las elecciones al año 2023, fines de 2023 o inicio de 2024, implicaría nuevamente posponer la aplicación de estas elecciones primarias, que lo que en definitiva hacen es que tengamos los ciudadanos mayor participación. Eso es lo que, al menos, esa es la idea que se tiene respecto a estas primarias, todavía no se han materializado, tendríamos que ver si realmente, pues, funcionarían las primarias con la configuración actual, legal que tenemos, pero ese es el fin. Muy bien, entonces yo lo que quiero es que me explique bien, quiero que me explique bien de qué se tratan las primarias, es decir, que dentro de los partidos políticos todos eligeríamos quiénes son los candidatos, quiero que me explique bien esta figura para tenerla bastante claro y por qué era más o menos importante, pero explícamelo después de la pausa comercial, no se muevan, regresamos rápidamente. Claro que sí, Karina, a ver, las elecciones primarias, así como las elecciones internas, finalmente son mecanismos que lo que hacen es determinar quiénes van a ser los candidatos que van a representar a los partidos políticos. En las elecciones internas, estos mecanismos de elección, de determinación de candidaturas, precisamente son, como su propio nombre lo indica, internos, es decir, en la interna de los partidos se determina quiénes finalmente van a ser los candidatos. En teoría, en las elecciones primarias, estamos ante un mecanismo de determinación de candidaturas más abierto. ¿Por qué? Porque participan no solo los afiliados de los partidos políticos, sino que van a participar también los ciudadanos, incluso pese a que no sean afiliados. Es decir, va a ser una elección adicional. Eso también hay que tenerlo en cuenta, en la cual iríamos todos los peruanos a determinar quiénes van a ser los candidatos. Y hay que también hacer una precisión. En realidad, el poder del ciudadano va a estar al momento de emitir el voto y determinar quién va a ser el candidato. Pero, ojo, pues también hay que tener en cuenta que quiénes nos van a presentar a los candidatos van a seguir siendo los partidos políticos a través de sus comités electorales, a través de sus personeros. Así que, ha que ver bien la regulación final, la reglamentación que tendrían las elecciones primarias para asegurar que realmente se refuerce la democracia interna. Y, por ejemplo, si un ciudadano afiliado quiere presentarse a las elecciones internas, el comité electoral de su partido o el personero, pues, no se lo impida. Porque, lamentablemente, se dan ese tipo de situaciones que desmejoran o desmerecen la democracia interna de las organizaciones políticas. Y, además, sobre todo, que nos brinden un abanico de posibilidades, pero de personas que tengan esta calidad que se merece el Perú y, además, ganas de servir y no de robar. Así es, efectivamente. Necesitamos tener una mejor oferta política para que, a partir de ahí, los ciudadanos también podamos escoger entre mejores candidatos y que no estemos supeditados a lo que nos presenten los partidos políticos. Y, bueno, por eso, reitero, es importante la reglamentación que pudiera tenerse o realizarse en su momento respecto de las elecciones primarias. Y, bueno, si todavía no está reglamentado. También hay que reiterarlo. O sea, eso toma tiempo, ¿no? Y estamos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones hace unos minutos ha dicho, se pueden adelantar las elecciones, hacer en plazos más cortos, pero sin realizar elecciones primarias. Y, entonces, llevando a cabo lo que se ha venido haciendo en los últimos procesos electorales, que son las elecciones internas. Han estado durmiendo, pues, también, ¿no? Porque cuánto tiempo tiene esta reforma política y no se han terminado este tipo de procesos, ¿no? No tenemos ni siquiera la reglamentación de las primarias. Además, también se puso mucho en debate el voto facultativo. Es decir, si quieres, votas y si no, no. Porque hay gente que está interesada y gente que no está interesada. Y ahora, más votaciones, ¿no? Más dinero, más... Así es, así es. Y hay que sumarle a ello el ausentismo que ha ido creciendo en los últimos procesos electorales. Hay reformas, efectivamente, como bien lo señalas, Karina, que tienen que ser debidamente estudiadas. Tendrá el Congreso, recae en ellos la responsabilidad de hacer este estudio, análisis y tomar la decisión en el breve plazo posible. Está, como bien lo señalabas, el voto voluntario. Está también el ampliar, tal vez, los distritos electorales para mejorar la representatividad de los congresistas. Está también el eliminar o no o mantener el voto preferencial. Y hay otras cuestiones que tienen que también debatirse y analizarse y decidirse para tener las reglas claras respecto de estas elecciones que vamos a tener seguramente. Yo sé que hay la presunción de inocencia, pero a mí ya se me hace muy difícil confiar en una persona que está con prisión preventiva en su casa y que es autoridad. Se me hace muy difícil pensar de que una persona que ha sido alcalde y después va a ser presidente regional y siempre tiene una gestión cuestionada y tiene 10, 20 denuncias por corrupción, es un buen candidato. Entonces, ¿no se pueden poner candados allí? Ese es un tema importantísimo, Karim, el de los impedimentos. Actualmente, los impedimentos que tenemos son los siguientes. Una persona que tiene una sentencia condenatoria penal que está vigente en ejecución no puede postular. Pero si esa persona ya se rehabilitó, va a poder postular sin ningún problema. El otro inconveniente que tenemos, por ejemplo, en lo que comentabas en relación a la prisión preventiva, hay efectivamente un principio de presunción de inocencia. Pero, por ejemplo, actualmente en las hojas de vida que presentan los candidatos no se les pide, no se les exige que consignen las investigaciones fiscales. Que además, el Jurado Nacional de Elecciones podría extraer incluso esa información del Ministerio Público. Pero, lamentablemente, los ciudadanos no nos enteramos de ello y no sabemos cuántas investigaciones o procesos penales en curso puede tener un candidato. Tal vez, de cara a las próximas elecciones, se podría ampliar la hoja de vida para que los ciudadanos conozcamos realmente cuál es la vida de nuestros candidatos. Y sepamos si, por ejemplo, tiene, como bien lo señalabas, prisión preventiva, si tiene tal vez un proceso penal en curso. Y a partir de ello, pues, podamos tomar una mejor decisión. Muy bien, pero entonces, si es que se ponen estos candados, restricciones, impedimentos, ¿se atentaría contra esta presunción de inocencia? ¿O es que nosotros nos podemos proteger debido a todo lo que hemos transitado y lo mal que nos ha ido? El establecer, el exigir que en la hoja de vida aparezcan los procesos penales en curso, las investigaciones fiscales, no atenta absolutamente para nada. No, pero yo ya no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de ya impedirles. Bueno, ahí ya pasamos a otro plano, que es el plano constitucional. Bueno, solo comentarte, Karina, que hace un mes, en noviembre de este año, hace poco, el Tribunal Constitucional ha señalado, ha resuelto que es inconstitucional prohibirle a un ciudadano que ya se ha rehabilitado, es inconstitucional que se le prohíba postular. Así que ahí tendríamos, por ejemplo, un primer escollo. Se ha declarado la inconstitucionalidad de esta partecita del impedimento que habla de que no pueden postular los ciudadanos que han incurrido, por ejemplo, en los delitos de terrorismo, de violación, de corrupción de funcionarios, pese a que estén rehabilitados. El Tribunal Constitucional ha dicho que ello no es conforme a los parámetros constitucionales. Tendríamos que ver si el Congreso establece, reformula, reitera este impedimento, pero ya no a nivel legal, sino tal vez a nivel constitucional. Habría que ver eso y podría ser una posibilidad. Porque de verdad que va a ser bien complicado hacer muchísimas reformas. Hay que enfocarse en lo que nos va a medianamente poner a mejores cuadros allí en el Congreso de la República. Muchísimas gracias por estar aquí.